Hoy estamos en Amonus y bueno, estamos con Nico, aunque Nico por ahora no va a jugar, ¿no? No tengo ganas. Y bueno, yo me acaban de pillar porque me han visto las cámaras. Tengo 100 de oro y más de mi objetivo. Nico está preparando unas cositas para su canal, para un vídeo de su canal. Sí, es que voy a poner un vídeo de Skidobar, que por cierto es uno, que por cierto salga, también deja cosas en la descripción, ¿verdad? Sí, sí, ya las dejo, ya las dejo. Por favor, y deja mi tiktok. Yo ya lo dejo y además tú también lo tienes que hacer. Ok. ¿Tú sabes? No. Ni un poco. No sé ni un poco. No. Esa música tiene que… Vamos a ver a quién le toca… Vale, yo no soy. Perfecto. Nico por ahora no se va a unir, aunque creo que después sí se va a unir, ¿no? bien, bueno vale, seguimos aquí, todavía no ahora, ¿qué pasa aquí? ok, rojo, ayuda ayuda ay, 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 se ha ido no, no me persigues, ¿eh? lo bueno si están mirando muchas cosas muchas personas en la cafetería, ¿eh? no, han sido las puertas espérate, espérate te estarán bien te estarán bien no no no, no, no me voy a votar a este mismo, este mismo yo no sé a quién han votado, ¿eh? eh, se va este el naranja no, es un impostor serio pues nada, sigamos tengo mierda, me he gastado 40 de oro sin darme cuenta venga, vamos vamos vale, han tocado el botón yo tenía pensado gastarme el oro en cosas Nico 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 yo soy aquí en Nico ya verás que le voy a enseñar este tipo de elecciones vale vale 10 millones de kunais ah, perfecto vale, el otro no era impostor no no, quién es, quién es, quién es a ver dónde vale, yo me voy aquí para allá voy a arreglar este ya no con este vale voy para la seguridad un poquito de boblis ya después de haber matado el buddy vale le echamos en las cámaras de seguridad Nico ¿cómo es? ¿por? digo, a ver a lo mejor sí pero yo creo que no a ver sigamos por ahora no hay nada así que voy a cortar y si veo que matan a alguien pues lo enseño vale me está saltando rojo y sospecho que sea este tío es que lo sabía ojalá tú hubiese ido ¿a dónde está el tigar? no, no ¿a dónde está? no, no ¿a dónde está el tigar? no 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 chéeme yo voy a ir ahorrando mucho diamante poco a poco también depende cuántas cosas tenga esta página mira uno, dos eso es blanco tres, cuatro Nico ha dejado el juego cinco seis que mierda porque cuesta esto nuevecientos noventa y nueve dos Ok, sigamos. Es blanco. Es blanco. Es azul. No hay nadie. Bueno, estos son los... El que me ha matado ha sido blanco, ¿vale? Estos son los... ¿Cómo se llamaban, Nico? ¿Cómo se llamaban? Este. Esto, la manga. Ha perdido. No, los que matan. Que no me acuerdo cómo son. Eso, los impostores. Y bueno, vamos a la siguiente. Bueno, me parece ser que no puedo jugar a otra porque no me quieren unir a Rosero. Así que aquí termina el video. Si os ha gustado, dale a like, suscríbete al canal y comparta el comentario en mi canal. Ahora sí, adiós. Nos verá de muy pronto.